1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 4, 5 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 8, 9 7, 9 7, 9 8, 9 9, 10 10, 10 10 10 10 11 11 12 14 15 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 18 18 18 18 19 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 23 23 24 24 25 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 24 21 25 25 25 25 25 25 26 26 27 27 27 28 28 29 30 Me sirve la otra vez con la vía de tu voz, tu voz rubí, y lágrimas, y las dos mentiras. Qué nos da un auge de la vida, no me lo hagas con la tierra, no me lo hagas con mi vida. Y nunca me hagas con la cuna, eso es para los dos mentiras, y también la madre que haces con el mundo. La madre que está es que no sólo nos da una planta. ¡Suscríbete al canal!